Que bella que toda salga a bailar, venga pa' acá Oye, con sentimiento a nada, venga pa' acá Se encuentra la foto, se encuentra la foto Venga pa' acá, oye, tírale la foto, que mira que bueno está Venga pa' acá, a un guarancha Llegó la foto a esta bonita, venga pa' acá Oye, Blay lo que tiene es un imán Venga pa' acá, oye, Blay lo que tiene es un imán Venga pa' acá, oye, Blay lo que tiene es un imán Venga pa' acá, oye, tírale la foto, que mira que bueno está Se formó, que dice el toro, se formó